El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este martes, primero de noviembre, celebramos con toda la iglesia la solemnidad de todos los santos. Y en esta gran fiesta escuchamos el Sermón de la Montaña. El primero de los cinco grandes discursos que Mateo reproduce en su evangelio, recogiendo así para bien de sus lectores las enseñanzas que dirigió a sus discípulos a lo largo de su ministerio. Empezamos bien con esta carta magna del reino. Jesús anuncia ocho veces a sus discípulos la felicidad. El camino hacia el proyecto de Dios, que siempre ha sido proyecto de vida y de felicidad, como Moisés desde el monte Sinaí anunció de parte de Dios el decálogo de la alianza a su pueblo. Ahora Jesús, nuevo y definitivo Moisés, en la montaña propone su nuevo código de vida. Ahora bien, este camino que nos enseña Jesús es en verdad paradójico. Llama felices a los pobres, a los humildes, a los de corazón misericordioso, a los que trabajan por la paz, a los que lloran y son perseguidos, a los limpios de corazón. Naturalmente, la felicidad no está en la pobreza misma, o en las lágrimas, o en la persecución, sino en esta actitud de apertura y de sencillez. Representa y en el premio que Jesús promete. Los que son llamados bienaventurados por Jesús son los pobres de llave del Antiguo Testamento, los que no son autosuficientes, los que no se apoyan en sí mismos, sino en Dios. A los que quieran seguir este camino, Jesús les promete el reino y ser hijos de Dios y poseer la tierra. Todos buscamos la felicidad, pero en medio de un mundo agobiado por malas noticias y búsquedas insatisfechas, Jesús nos la promete por caminos muy distintos de los de este mundo. La sociedad en que vivimos llama dichosos a los ricos, a los que tienen éxito, a los que ríen, consiguen satisfacer sus deseos. Lo que cuenta en este mundo es pertenecer a ese pequeño grupo de la élite, a los importantes, mientras que las preferencias de Dios van a los humildes, sencillos, puros de corazón. La propuesta de Jesús revolucionaria, sencilla, profunda, pero exigente. Se podría decir que el único que la ha llevado a cabo en plenitud es él mismo, que ha sido pobre, ha creado paz, es misericordioso, limpio de corazón, perseguido y ahora glorificado. Desde hace dos mil años se propone este programa a los que quieran seguirle, jóvenes y mayores, si quieren alcanzar la felicidad verdadera y cambiar la situación del mundo. Las bienaventuranzas no son tanto un código de deberes, sino el anuncio de donde está el tesoro escondido, por el que vale la pena renunciar a todo. Más que un programa moral, son el retrato de cómo es Dios, cómo es Jesús, a qué le dan importancia a ellos, cómo nos ofrecen su salvación. Además, no son promesa, son ya felicitación. Pensemos hoy un momento, si estamos tomando en serio esta propuesta. ¿Creemos y seguimos las bienaventuranzas de Jesús? ¿O nos llaman más la atención las de este mundo? Si no acabamos de ser felices, ¿no será porque no somos pobres, sencillos de corazón, misericordiosos, pacíficos, abiertos a Dios y al prójimo? Empezamos el Evangelio de Mateo escuchando esta bienaventuranza de los sencillos y los misericordiosos. Pero Mateo irá mucho más allá hasta el 25, el éxito final de los que han dado de comer y visitado a los enfermos, porque resulta que las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana, de la entrada al reino, como hicieron tantas mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, sacerdotes, laicos, monjes, doctores, en fin, toda esta playa de santos que hoy la Iglesia está celebrando. ¡Feliz día de todos los santos! ¡Feliz día de todos los santos! Gracias.